Lo nuestro es vivirlo con la afición en el fútbol mexicano. Los gallos se preparan para dar todo en la cancha al recibir a un grande. Las águilas quieren destacar desde las primeras jornadas para llevarse el torneo. Emocionate con este encuentro. Domingo 9 de julio, Querétaro contra América. A las 6.55, 5.55, centro, 3.55, pacífico. Por VIX. Suscríbete a tu pasión. ¡Gracias!